Bueno, decías que eras de Guinea Ecuatorial, y dices, ah, qué bien, ¿y dónde está? Las dos últimas colonias que tuvo España fue Cuba y Filipinas. O sea, Guinea Ecuatorial no pintaba nada, no se hablaba de Guinea Ecuatorial en los libros. Y ahí estamos, con la garra de Durbantú sometiéndonos, y con lo cristiano católico sometiendo. Ahí estamos, y no podemos seguir así, 50 años y no veo luz. Esa independencia todavía no la hemos conseguido. Gracias por ver el video. Yo no digo que me vine, fui traído a España como becario de la administración colonial. Y entonces llegué a España el 28 de septiembre del año 68, o sea, dos semanas antes de que fuera proclamada la independencia de Guinea Ecuatorial. Cuando yo trabajaba de obrero, no pasaba nada, soldador, te cogen. Pero cuando ya terminé sociología, recuerdo el primer golpe duro, jefe de ventas para una empresa de artes gráficas, y ponen a enviar currículum. O sea, pues perdona, pero nosotros no pensábamos que usted fuera un negro. No le podemos dar la plaza. Entonces fui a Guinea, después de casi 24 años. Me hicieron los rituales, como un hijo pródigo que había vuelto. Y me dijeron que a partir de ahora que yo volviera a España y que no tuviera miedo a nada. Yo creo que es importante en la parte que le toca a España, que de alguna manera algún día nos pida perdón. Sigo esperándolo. Que digan, oye, perdona por aquello. Para Guinea, como que a ver si despertamos un poco de ese sueño eterno, en el que esperamos que algún día alguien vendrá a solver nuestro problema. No, 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 cariño. Y eres un Estado independiente, ponte las pilas y hazte las cosas. Y yo me siento como mujer y creo que muchas también, como que los 50 años han sido una toma regular de pelo. Cuando Iniesta mete el gol en Sudáfrica, se para el país. Se para Guinea, se para Guinea. Yo estaba en Málaga y se para Guinea, porque los guineanos nos sentimos españoles. Guinea Ecuatorial es un país imprescindible a la hora de poder entender el concepto universal de la hispanidad, porque justamente es el que cierra ese triángulo de que es Europa, América y África. 50 años, alguien puede pensar que es una eternidad. Yo no cambiaría nada, yo mejoraría. Es decir, a partir de ahora, hagamos un paso más, conozcámonos, démonos esa oportunidad que nos la merecemos. En España, el hecho de ser negra, ya directamente no se te puede considerar como española. Entonces, así es como he crecido. En Guinea, me viene a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y es porque, claro, yo al hablar, se me nota el acento español. Entonces, ya también ahí te ven como la españolita. Entonces, bueno, he aprendido a ser una ciudadana del mundo. Si es que tienen esas relaciones con los países latinoamericanos, ¿por qué no tienen esa misma relación con Guinea Ecuatorial? Aunque sea, solo sea por compartir lengua, ¿no? Para nosotros hoy en día, para gente como yo, la independencia es un reto. Hay una independencia política, pero el concepto de independencia tiene mucho que ver con el bienestar. No disfrutaban de todo lo que necesitaban. Había alguien que tenía que dictar cómo tenían que convivir, pero aparte de convivir, cómo tenían que llevar sus propias vidas, ¿no? Yo vivo en la Guinea de hoy, no en la Guinea de los 60 o de 68. Y no creo que hemos conseguido todo porque la independencia es un proceso. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video